De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien, viene bien dormir Si uno solo sabe dormir Solo le queda soñar o morir Aunque la vida es que cuesta reír pero en fin Haciendo un esfuerzo se puede vivir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien, viene bien dormir El otro día me fui a caminar Y una pareja se puso a gritar Y una pareja se puso a gritar Viene bien, viene bien, viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien, viene bien, viene bien dormir La gente de día se va a trabajar Después de noche sale a trabajar Después de noche sale a descansar Después de noche sale a descansar Señores cuidado que es bueno cambiar Pero en fin Pero en fin Haciendo un esfuerzo se puede vivir De vez en cuando viene bien dormir Bien, viene bien, viene bien, viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien, viene bien dormir Amén.